Se acerca Gmoda 2017, por esta razón el pasado fin de semana se realizó el primer casting para elegir a los modelos que participarán en este evento. Esta semana se realizó el primer casting para lo que será Gmoda 2017, con la participación de más de 200 modelos que se presentaron en el municipio industrial ante los jurados. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, John Jaime Jiménez, este fue un buen comienzo. Era una preselección, lo cual ha generado yo diría que una decantación mayor de la calidad que vamos a tener en Gmoda y por supuesto el gusto que van a tener los empresarios que tienen la posibilidad de hacer la selección de sus modelos para respectivas pasarelas, pues van a ser de mucha mayor calidad. Esperamos pues que en este Gmoda 2017 tengamos todos los componentes habilitables para que sea cada vez con mayor éxito un evento de esta magnitud. Para Ángela Giraldo, directora de Stakes Model, traer modelos de otras ciudades sería muy enriquecedor para el evento. Pero somos conscientes que de pronto nos falta un poquito más en algunos estándares y pensamos traer de alguna forma modelos de Cali que estén interesados en participar o de otros lugares cercanos que puedan hacer el viaje y hacer crecer la feria un poco más. Agregó además que para el segundo casting espera contar con más de 500 modelos. Estamos siendo un poco más exigentes con la estatura, pienso que es importante que tanto los modelos como las personas entiendan que el modelo de pasarela como tal debe tener una estatura importante porque es un gancho donde permite que el vestido o el diseño resalte más que el modelo mismo. Entonces es por esto que hay modelos en diferentes categorías y en este caso si necesitamos que los que vienen y presenten el casting, las mujeres como mínimo tengan 1.65 y los hombres 1.78. Sofía López, una de los jurados del casting, dijo que este año serán más exigentes con los modelos. Sabemos que la feria de Ejemoda es muy importante para el eje cafetero, entonces queremos mostrar la actitud de la mujer de la región, una mujer hermosa por supuesto, entonces queremos tener un muy buen filtro para esas pasarelas. Ejemoda 2017 se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo con grandes sorpresas para todos porque Ejemoda se está creciendo en experiencia. Ahora el mundo del rock llega a tus oídos, The Rock Planet Radio, especiales, biografías, anécdotas y la mejor música rock de todos los tiempos. Escúchanos por www.masmusica.fm a partir del viernes 17 de febrero de 4 a 6 de la tarde, The Rock Planet Radio. Gracias por ver el video.